No he podido borrar el sabor de tu boca, tu olor en mi ropa Y en mi cuarto dejaste un poco más, baby, como yo Nadie conoce tu cuerpo y yo soy experto en ponerte loca Nada de eso se me olvida aunque te vas Así que bésame a la noche sin parar Tócame última vez, una vez más Quédate aquí conmigo hasta el final Hasta que se me olvide que te vas Tócame toda la noche sin parar Tócame última vez, una vez más Quédate aquí conmigo hasta el final Hasta que se me olvide que te vas Dame una noche más Entonces yo te tocaré despacio sin dejar espacio sobre tu piel Oh, dame una noche más Y si tú quieres mañana olvidamos que amaneciste besándome Así que bésame a la noche sin parar Tócame última vez, una vez más Quédate aquí conmigo hasta el final Hasta que se me olvide que te vas Quédate aquí conmigo hasta el final 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 Y no olvide que te vas Quédate confiada Quédate aquí conmigo hasta-